vamos el sábado aquí el sábado es lo importante es donde se viene el desgraciado beso de tres que sale mal y ahorita les voy a explicar por qué sale mal bien sábado yo ya me había puesto este yo ya me había puesto de acuerdo con esta muchacha que estaba saliendo de las aplicaciones de citas y pues ya salimos antes de irnos al cervecería 22 donde se iba a festejar mi otra amiga pues ya puso que a las 10 yo me puse de ver con esta muchacha a las 7 en cervecería insurgentes que es un muy buen lugar nunca había ido tiene muy buena cerveza y el lugar está nice como para un date para una plática uno a uno a uno con camaradas amigos así no pero más así el lugar es para ir a platicar o sea si está muy 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 adecuado a eso entonces ya llega la muchacha y ya pues tercera cita no entonces ya este empezamos a cotorrear y todo siento que en esta cita yo hablé demasiado hablé mucho y creo que ese el hablar mucho me sentía muy en confianza con ella porque no la sentía como que en cierto punto como que como que estaba juzgando como que lo que decía como que era uy este así entonces platiqué mucho de ella de de cosas de donde conocía a mis amigos a los que íbamos a a ir a a festejar ahí y todo el rollo platiqué mucho de mis tiempos de cuando andaba de todos después de loquillo pues de adolescente ahora sí que los 21 25 años ahora sí que disfruté mucho saliendo de antros al concierto o sea todas partes de una la verdad una juventud muy buena y platicamos de ella también ya me empezó a platicar pero ahora ya hace como que sentí cuando en su plática como que ya empezaba a ser un poquito más como se dice como que un poquito no seca pero un poquito más como que privada no sé si después de las últimas dos citas haya pasado algo pero ya la sentía como que ya empezaba a ser muy específica en ella de cómo ella se sentía incluso ella me dijo que ella a partir de una tercera cuarta cita ya sabe lo que puede querer con esa persona con la que está saliendo no que para mí pues o sea no hace no me no me causaba mucho ruido pero ya me empezaba a contar ya de que ella no es que es una persona muy introvertida y yo le decía pues que para mí era al contrario porque ella platicaba este muy fluido tenía esa confianza de platicarme cosas también muy personales y todo le digo eran pláticas muy fluidas y muy largas entonces éste pues había buena comunicación yo pensaba no entonces pero ya estaba siendo puntual de que no es que yo soy introvertida es que cuando hay fiestas del trabajo cuando hay reuniones prefiero evitarlas porque porque no me gusta ir a tal lugar este y andar ahí de repente hay mucha gente o que de repente estoy en la oficina llega mi gente y pre y prefiero estar en el cómo se dice en el celular y que no me molesten porque mi tiempo a sola y que entonces después es muy válido no pero pues yo no había notado es esta percepción por lo menos mi percepción de ella no era no era eso pero ella me platicaba todo eso pero en ese momento a lo mejor no lo asignaba pero yo creo que era como un de que ok no me gustan esas cosas no me gustan cierto tipo de cosas cierto tipo de actitudes cierto tipo de situaciones no y decía bueno es que ahora como que me estaba pintando una parte ya mucho más conservadora en ese sentido y bueno les digo habíamos llegado ahí a las 7 7 10 7 15 y nos dieron las 12 o sea ya iban a cerrar la cervecería esa y nos dieron las 12 y pues no no manches ya son las 12 no pues vamos allá pero con nuestros amigos mis amigos no hay con mi amiga que cumpleaños y ya llegamos a la cervecería 22 estaba hasta la madre porque había jugado los cholos de aquí de tijuana que perdieron 2-0 contra las 19 20 21 de la reserva de la américa no pero pues últimamente el cholos estaba bueno ese no es el punto llegamos y ya no pues la cubeta y todo y pues a pistear y todo y así ya un poquito a bailar ya le empezaba a decir mira este mi amigo es este 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 el otro habla quiénes son más o menos ahí empezamos a bailar ya por ahí un amigo ya andaba muy pedillo y todo y pues ahí estamos cotorreando bailando poquito y todo esto pero de repente en ese punto tengo dos amigas de ahí por lo general son amigas casi casi de fiesta o sea casi siempre están estas amigas cuando toca alguna fiesta y son muy buenas amigas son amigas este que la verdad quiero mucho y estimo mucho pero de repente hay una cura que surgió en un grupito no nada más con o sea no nada más ellas y otras poquitas personas no en un grupo de unas 10 10 o más personas fue como que hubo una cura de repente que pues salíamos de fiesta todo esto se los estoy hablando desde hace un año dos tres años pasaba y sobre todo cuando todos vivimos nuestra época dorada de solteros vamos vamos a ponerle así no entonces había una cura de que de repente cuando estaban molestando en el cómo se dice en el en el antro como yo ya les he dicho por lo general yo salgo tengo muchas amigas y por lo general ellas me invitan a mí a mi hermano porque somos personas pues que la respetamos mucho y sabemos darles espacio y todo eso pero llegó a haber una cura donde mis amigas pues se daban beso entre ellas o sea beso de mujer a mujer como para decir ay es que como se dice pues es es como se dice somos lesbianas no para ver si se alejaba el el vato la persona que les estaba molestando pero de repente también como que empezó esta cura de que llegamos a ir a lugares y ya veíamos todo puro morrillo y pues los morrillos traían la cura del beso de tres beso de cuatro y todo eso y puede que el miedo al éxito y que no sé qué y salió esa cura y en el grupo de varias personas que de repente vamos a demostrarles que no hasta nosotros también podemos entonces salió esta cura de que se den beso de entre tres personas a veces pues tres mujeres dos hombres una mujer una mujer este dos mujeres un hombre y así no cosa que también yo he llegado a hacer porque porque pues ahí está la cura y todo y pues en realidad pues somos puros amigos y somos puros amigos y amigas muy cercanos entonces como que no nos causa el que nos demos un peso de de piquito entre tres personas tres amigos tres amigas que nos conocemos este ya de años y luego amistad y luego no había un conflicto de por medio de que tener una pareja o de tener un novio de estar saliendo con alguien en ese sentido ¿no? pues nunca hubo un conflicto así y era nada más como por puro show ¿no? era más que nada como que por puro show y en momentos así como de que ah la fiesta y que de repente pues unos morrillos y que ah miren vean y pues ahí agarrando cura más que nada sobre todo en ese en ese tipo de salidas pero hasta ahí hasta ahí terminaba el cura y pues en este tipo de cura pues yo la verdad no no participo muy seguido o sea se lo podríamos preguntar a nuestras amigas de repente si es como que ya están todos participando ah pues vamos eh pues x ¿no? besito de piquito ahí a a mis amigas ¿no? a mí no se me ha hecho raro o malo sobre todo porque tengo esto tengo bastante tiempo y sobre todo que lo he hecho en en mi en mi tiempo de soltero yo en mi tiempo de cuando estoy saliendo bien con una persona cuando tengo unos viajos son son muy no conservador pero sí soy muy de darle el espacio a mi pareja sobre todo porque es un respeto el pedo ahí les va el pedo el pedo es que aquí se me va la se me se me se me va se me desconecta que más adelante les voy a preguntar a lo mejor por eso actúe de esa manera ya como como inconsciento ¿no? obviamente lo que lo lo que hice no es pretexto o sea no es un pretexto porque yo al final de cuentas sabía bien lo que estaba haciendo pero como que no sé se me pasó de plano que pues traía esta muchacha con la que estoy saliendo pero yo creo que a lo mejor por la confianza que tenía con ella como habíamos hablado y todo así muy abiertamente muy directamente se me hizo sencillo que de repente estaban ahí beso de tres estaba yo al lado de mis amigas ay que el beso de tres beso de tres y creo que mis amigas dieron beso de tres con mi hermano y luego beso de tres conmigo eran estas dos amigas y conmigo y fue así como que besito y ya fue como que hay ya o sea así pero pues esto obviamente ocasionó una molestia en la muchacha que me venía acompañando que con todo con todo con todo sentido o sea tiene razón el que se haya molestado porque pues al final de cuentas ella venía conmigo habíamos salido pues era una cita y todo eso pero a mí se me pasó o sea fue como que una reacción como que casi en automático de que ah pues simón o sea pues x así pum y si me quedé así como que fuck creo que la calle creo que la calle muy duro porque pues obviamente vio dije bueno espero que pues los tiempos de ahora y pues que entendiera porque también me había contado ciertas cositas como que decía como que hay pues no es tan conservadora o sea y aquí ya no voy a tomar este ya no voy a tocar temas de ellas pero parte de lo que me había hecho entender o sea como que sea conservadora pero también ha tenido como que sus cositas no entonces dije a lo mejor pues no lo ve como que como lo que graben como graben y bueno para esto pues ya ya era ya se venía haciendo tarde ya pedro me había dicho traíamos carro ya me había dicho oye sabes que yo no me voy a llevar el carro te lo vas a llevar tú y yo no hay nunca porque lo más seguro es que tenga que llevar a esta muchacha a su casa y si así estuvimos todavía un ratito ahí bailando y todo eso y ya de repente pues ya me hizo oye ya me quiero ir pero creo que habían pasado apenas unos 15 a 20 minutos o sea como que si lo dijo como que molesta pero yo todavía no asimilaba que era por eso me hizo oye ya me quiero ir me voy en uber o me puedes llevar y ya le digo no te puedo llevar seguro porque pues yo si había tomado pero cuando mi hermano me había dicho como que hey pues te vas a llevar el carro le había bajado machín le dije no si quieres yo te llevo sin ningún problema ya se sube al carro pero aquí si me hizo una mamonada pero otra vez respeto lo que hizo pero si estuvo medio mamón lo que hizo llega y pues como para esto eran las 5 de la mañana creo si ya eran parecieron como las 4 o 5 de la mañana entonces yo dentro de lo que cabe pues si venía poquito tomado pues nada nada el otro mundo también no voy a poner en riesgo a una persona ajena ni mucho menos a mí en ese sentido cuando sé que no puedo manejar y no no soy de los que se hace el valiente la verdad no soy de los que se hace el valiente pero yo sabía que puedo manejar o sea no hay ninguna bronca pero la mamonada bueno la cosa mamona que se me hizo que la verdad lo respeto mucho yo en un momento podría hacer lo mismo no claro obviamente porque al final de cuentas sigo siendo un desconocido soy una persona que acaba de ver por tercera vez y se está subiendo a un carro de esa persona donde pues no conoce que tanto puede soportar el tomar o que también maneja etcétera no pero me dice oye la agüita si me voy en la parte de atrás y yo como que no pero si me dijo el comentario pero pues me voy a ir atrás de ti o sea yo de piloto y ella justamente atrás de mí de pasajero porque pues cuando hay accidentes al que le pasa lo peor es el copiloto yo creo que oh la madre así como que o sea está mamón pero tiene toda la verdad del mundo lo que me dijo no y hasta yo le dije tienes toda la razón simón vete atrás donde tú quieras o sea no hay ningún problema pero no te preocupes voy bien y pues ya agarro camino y para eso estaba hasta la quinta chingada vive muy lejos vive muy lejos la verdad y pues ahí voy yo pues obviamente modo atento viendo porque pues iba a ser sobre todo que era un lugar donde yo no conocía pues ya me fui muy muy atento por donde irme y todo me puso la dirección y ya pero pues no me vino no me venía diciendo nada en el camino y ya llegamos y todo y si me dice así como que oye y pues lo de nosotros hasta aquí la verdad no me lo esperaba pero si me dijo ya muy muy directamente como las conversaciones que habíamos tenido muy directamente pues lo de nosotros ya está aquí porque pues no es que me asuste lo del beso de tres pero yo quiero una persona que este que no sea tan liberal creo que así me dijo la verdad no me acuerdo mucho de lo que conversamos ya en 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 ese momento porque como que ahí apenas estaba pegando como que la hospeda y y ya un poquito la la cruda entonces platicamos y si algo de lo que me dijo era de que pues no es que le asustará el beso de tres y que los amigos y que por lo que yo ya le había platicado de que pues si tuve mis momentos pues estaba soltero que o sea que quería que pensar pues en mis momentos de soltería pero pues ella tampoco conoce mis momentos de noviazgo obviamente y al pues ni los tiene que conocer verdad pero yo las en los mis momentos de noviazgo pues soy una persona muy dedicada dedico mucho tiempo dedico mucha atención y todo el rollo y sobre todo mucho respeto que aquí si básicamente le falta el respeto a ello porque iba como mi invitada este al final de cuentas pues contexto no esté esto malo que hice no esté cosa que también tengo que volver a aprender porque pues otra vez voy a empezar a salir con con mujeres entonces es como que necesito necesito controlarme en ese sentido pues porque pues si no va a ser va a ser un desmadre y no y no me compre y les digo no es algo que se me complique porque pues al final de cuentas no es algo a lo que estoy como que hubo y no es es parte de mi vida no sino que era una cura y pedorra de amigos y de amigas pues eso como que pues en la peda en la soltería y todo eso no pasó no pasa de ahí no pasa de de esa cura entonces pues ya me dice no pues es que necesito una persona que a lo mejor no sea tan liberal y que no sé qué y ya me empezó a platicar pues en su sentido y ya también yo empecé a platicar con ella pues la verdad ni me acuerdo mucho creo que me desplayé en con temas totalmente diferentes o sea creo que perdí mucho como que la razón del de ese pero bueno creo que al final de cuentas como que medio confundí la confianza la plática que habíamos tenido por mi parte yo creo que a lo mejor hubiera sido pues más factible el que lo habláramos primero como que oye no me gustó que a terminar ahí como que la relación bueno si al final de cuentas quiere seguir siendo amigos pues igual no no tengo ningún problema y a lo mejor no soy lo que está buscando para una relación seria pues ahí voy también yo creo que también para esa cita yo también ya me di antes de ir a a la fiesta de pues donde estábamos tomando desde la cervecería 22 después de todo lo que hablamos todo lo que pasó yo creo que también hay este me había dado cuenta que no quería una relación seria con ella y esto va a ser el siguiente el siguiente tema ahorita que termine todo todo esto que para que el término con ella entonces ya terminamos de platicar no pues todo chido todo bien oye sabes que necesito entrar al a tu baño porque pues está muy lejos para aguantarme ya entrar al baño y todos salimos ya seguimos platicando en el en el carro pues de eso de lo que había pasado igual una conversación como siempre la habíamos tenido de de ella hablando aquí yo si hablé mucho más le digo me sistema nada que ver a lo mejor creo que si me me fui por por otro por otro lado totalmente pero ya así terminó eso y ya nada más llegué a mi casa a mi casa y ya le mandé nada pues una este lo que no decía una disculpa pero decía no pues este es mucho gusto eres una mujer muy chingona sabes lo que quieres este no lo que vayas a contar no 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 dudo que no vayas a conseguir lo que tú estás buscando y no pues muchas gracias por todo no pues muchas gracias por todo rafa este mucho gusto y qué bueno que llegaste bien a tu casa y hasta ahí y ahí terminó como un beso de tres de una curilla que traíamos pues terminó mal el por qué lo haya dado no les podría decir en específico a lo hice porque yo sé que debo respetar ese momento que la tenía con ella sino que es simplemente fue como que una reacción porque por si por la curilla que siempre habíamos tenido con ese grupo de amigos y amigas este que igual totalmente está estoy de ser o sea no debo de hacer eso o sea y no es como que lo vaya a seguir haciendo obviamente creo que ya dios ya después justamente le mandé un mensaje a mis amigos y le dije ya no o sea ya no quiero participar ya no voy a participar en ese en la curilla y que no sé qué pues este la verdad me vi muy mal llevaba y por qué no que de seguro porque hasta cierto punto como que pensaron que iba a ser beneficioso para mí como que o pues es que vio que que traes cura y todo y pues acá como que o sea pero no ya le dije no pues ya me dijo que hasta ahí no no manches este no que pues que mala onda que te que ya te haya de esto pero pues sí sí es que sí estuvo mal pero bueno es que no sabemos cómo es ella y cómo son sus gustos como como trae la cura y aparte cuál que tanto tiempo tiene en conocerse no pues la tercera cita no es que a lo mejor fue muy temprano para que conociera cómo eres tú en realidad y cómo es la cura de tus amigos y todo y así digo no pues si tienes ya les digo no pues es que tiene toda la razón pues ya es como que yo ya quiero buscar una una como si sea una pareja que o sea que puede ser estable y todo eso pues voy a dejar de hacer esas cosas obviamente a lo mejor ahorita me trato o sea tardó por este poquito este es buen buen ejemplo para adaptarme pero pues no voy a adaptar o sea no eso no es ningún problema no